Me pregunto si respawnearán. Por aquí había la otra vez. No, no, iba a ser demasiado fácil. Vale. Qué malo... Ya, luego, más adelante. Vamos a ir a donde tenemos que ir de una vez. Y ya está, así continuamos con la historia. Un momento... Qué malos osos, Dios, qué buena idea. Es verdad, el pelo de oso tiene que arder. Por obligación. Ah, vale. A ver, dinero. No puedo andar muy lejos de aquí. Dios, ¿dónde está? O sea... Sonar suena por esta zona. Pero... Hay que machacarlo increíble. O sea, estaba en la zona buena pero no le daba lo suficientemente rápido. Y usualmente estas mierdas se me dan bien. O sea... De pulsar botón repetidas veces. Los Mario Parties y toda esa movida... Lo sé hacer. O sea que... Exige... Exige un machaqueo del botón importante. A ver, osos. A ver, osos. Espérate un momento. ¿Dónde están los osos? Quiero ver si los puedo quemar. Porque eso va a ser... Va a ser la diferencia. Ahí va. Es verdad, el medidor... No lo estáis viendo. La cámara... Está... A la izquierda. El medidor de cómo tengo que sacar... Las cosas del suelo está a la izquierda también. Eso... No lo pude preparar de antemano porque... Claro, esto lo acabo de recibir. Usualmente la interfaz la pongo que no moleste pero... No sabía que iba a salir nada aquí a la derecha. A la izquierda, quiero decir. A ver, voy a buscar un oso. Porque es importante... Eso sí, me voy a quitar... Deja de sonar ya, por Dios. No, ah, vale. Fuera. Con círculo. Vale, estupendo. Había un oso por aquí siempre que me pegaba una paliza. Quiero comprobar si le puedo ahora devolver el favor. Ajá, ahí está. No, no, no. A eso no. Al oso, al oso, al oso. Apunta al oso. Vale, bien. Hostia, pero tengo que estar para un rato. En cuanto me ataque y falle... Vale, ahora. Fuego al oso. ¡Uf! Ah, ah, vale. Esto no ha salido como esperaba. El oso me ha tocado... Y me ha llevado el fuego para mí. A ver, segundo intento. Fija al oso. No, 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 no. A tu casa, a tu casa. Yo paso de ti. ¡Ajaja! ¡Victoria! O no. Sí, victoria. Ha resultado... Nada útil. Nos soltara dinero o algo no estaría mal. No estaría de más. Vale, bien. Estupendo. Vamos a seguir buscando dinero. Así se viene a cuento. Lo creo que por aquí hay algo. No. Había cambiado. Ah, por aquí. ¿Dónde? Tienes aquí dentro. Vale, vale, vale. Ahora. ¡Guau! Esto se paga solo, pero... Totalmente. ¿Qué costaba? ¿50? Ya tengo cuatro veces más, nada más, que a base de ciscarle. Espero haber ido donde tenemos que ir. ¿Dónde? He vuelto hacia atrás, ¿verdad? A volver hacia atrás. Estupendo. No más buscar dinero. Pero luego, si eso, farmeo, aunque sea fuera de cámara. Porque no aporta demasiado ver cómo consigo todo el dinero del mundo que estaba aquí enterrado. No, no me hace falta mirar el mapa. ¿Sabes dónde estoy yendo? Lo que pasa es que si estoy yendo hacia atrás, pues el mapa... Uh, entonces ahora podría entrar ahí abajo después. Va, luego, más adelante. Primero voy a completar lo de la historia, que vamos a continuar un poco con la historia, quiero decir. Y luego ya, luego ya haré otras cosas. Si no recuerdo mal, tiene que ser aquí. Estupendo. Vale, hemos vuelto. También puede haber entrado por el tronco, pero se me olvidan las cosas. Y ya que estamos, vamos a ponernos el botón, que nos va a hacer falta. A ver. Triángulo. Guau. Tecnológico el botón. Bien, vamos a ver qué hay en el agujero misterioso. Vale, esto es donde el agente Nine, eso estaba claro. Le he pegado a los libros y me dice... O a los papeles que había por el suelo. Ah, es la mujer de la limpieza. Enseguida lo recogeré todo cuando termine con estos... Test. Vale. Este tío... Tiene pinta de ser... El tío inquietante... Que hace experimentos con los chiquillos. Los experimentos de estos un poco fuera de la legalidad. Tiene un tronco ahí abajo. Pero qué descaro. Así que yo no quiero saber qué va a hacer este hombre. Eh, no me ha visto aún. Con nosotros. Pero creo que va a ser hora de descubrirlo. Abajo, abajo. Eso ya los aprendió. No me está haciendo mucho caso. Ya que estoy voy a coger... Voy a coger esto. Está aquí flotando así a posta para mí. Muy bien. Necesitábamos nueve. O sea que aún puedo hacer otra cuarta. Ahora puedo comprar todas las esferas de niveles que me apetezca. Eh, ¿por dónde íbamos? Quemar cosas. ¿Hablar? He estado escuchando mucho acerca de la explosión de cabeza. Y yo estaba preguntando... Ciencia, Rasputin. Eso es lo que practicamos aquí. No las herramientas de parlor. Si estás serio en explorar las posibilidades de tu mente. Ponte al cerebro de cerebro. Y vamos a empezar. ¿El cerebro de cerebro? Vale. Eso no tiene buena pinta. Hacía falta que fuera tan grande. Eh... Uff. Dice que... Bueno, ¿cuándo vamos a quemar cosas y no sé qué? Aquí lo que hacemos es ciencia. Si quieres que estás preparado, ponte delante de... No me voy a llamar a Estruja Cerebros. La cosa esta. Lo tengo que activar yo también. Entonces, ¿el panel ese de control para qué sirve? ¿Sabes dónde estás? ¿Puedo bailar encima de esto? Vale. Me voy a sentar... No, no, no. Esto está de adornos. Hay que hacerlo de pie aún encima. Ni siquiera me dejan sentarme. Estupendo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y eso? ¿Qué hace este rostro de cerebro? Ah, estás listo para el cerebro de cerebro. Con este dispositivo, te enviaremos profundo a tu propio psico. En el que deberías encontrar un paralelel de insight y poder. ¡Excelente! ¡Tumble de camino! Ahora, solo relajate. Esto no va a durar. Si no hay algo muy malo que ocurra. Wow. Wow. ¿Es esto lo que la mente de dentro de mi es como? No, todavía. Estás viajando a la astral plane. Este es un pequeño corner de lo que llamamos el Colectivo Unconscious. Un lugar en el que todas nuestras mentes inconscientes son conectadas. Estás empezando tu entrenamiento, Rasputin. Así que muchas de las conexiones con otras mentes todavía no se desarrollan para ti. Y esas puertas permanecen solo fuera de la razón. Pero el más que exploras el mundo mental, el más de conexiones te formarás. Ahora mismo, el único mundo inconsciente que puedes entrar es ese. Tu propio. Guay. Estupendo. Vale. Lo que han explicado aquí ahora mismo... Un momento, por favor. Un momento, por favor. No acaba de pasar nada. Es que el... Dice, ¿para qué sirve este secador de pelo? Dice, bueno, ya está listo para utilizar el... ¿Cómo se llame la movida esta que yo ni me acuerdo? Para entrar en el interior de tu mente y desbloquear tu potencial. Y esas cosas sí que se van alimentando sobre la marcha para que suene así comercial y bueno. Y hemos entrado en nuestra propia mente. Dice que no, todavía no es tu mente. Esto es el plano astral. Donde se conectan todas las mentes. Y... Y puedes entrar en ellas. Pero necesitas explorar... Distintas partes para hacer otras. O sea, básicamente, este es tu área principal. Y estos son los niveles. Y por ahora solo podemos acceder a este. Que es el mundo mental de Rasputin. O sea, el personaje, el protagonista y esas cosas. Vale. En otras palabras... Uh, espérate un momento. Y aquí... Ya hay una cosa desbloqueada. ¿Por qué? A lo mejor este es el mundo de... El mundo del primer nivel que ya hicimos. O sea, que hay bastantes niveles. Pensaba que habría menos. Mira, está bien. Vale. Nuestro propio mundo. Aquí está. Un cofre escondido. Las... Las etiquetas... Ah, vale. Esas son las etiquetas. O sea, que eso ya está aquí desbloqueado. Este definitivamente es el mundo que ya hicimos. El mundo de... Del militar este. Que ya no me acuerdo cómo se llama. El barranco es malo. Pensaba que había pared invisible. Antes, cuando he pasado por así, por el borde. Me había dado la impresión de que había pared invisible. No la hay. Vale. Hay que... Las... Los paquetes estos. O sea, los... Las bolsas de viaje. El cofre. Que el cofre ya sí que lo desbloqueé en el otro. No sé por qué está... No se ha desbloqueado. Eso, no sé muy bien lo que es. Parece un conejo. Y las... Y las telarañas. Que aún no he podido comprar todas las telarañas. Pero enseguida lo compraré. Y antes de que me quede... Sin aliento. Voy a beber un poco de Coca-Cola mientras entro aquí. Oh, aquí ya hemos estado. Oh, aquí ya hemos estado. Un caravano de gipsey. ¿Te reconoces? Sí. Es donde nací. Lo veo. Compeñoso. Vale, vamos a empezar desde el principio. Bueno, dentro de tu mente... Y te ha preguntado... ¿Qué es lo que ves? ¿Una caravana? ¿Y eso qué es? ¿El lugar donde nació? O sea, hospitales y eso no se lleva. Por lo visto aquí. Creo que tiene problemas de... Problemas de imagen la caravana. No, no, no ha cargado el todo. Voy a coger todas las figuritas y esto... Ah, esto era para deportarse. Nada. Uh, pues sí que hay cosas aquí para empezar. A ver, no corras. No corras. Me voy a cagar en el de la antena. ¿Sabes? Que el ruido... El ruido es súper entretenido de escuchar. Vale, ábrete, sésamo. Vale, he empezado por el final. Vamos a ver como que no hemos visto eso. La huida de Rasputin. Circo, sí. Bien. No sé muy bien qué es eso. Ah, le ha debido dar el ticket a alguien... De irse al campamento este psíquico. Súper guay. Uh, pero ese alguien... No se ve. Eso debe ser algún tío turbio. Algo tiene que haber por ahí. Está levantando pesas con los pies... Mientras lee súper entretenido el... El panfleto. Le está encantando. Eh... A su padre no tanto. Y ha dicho que se va. El pony más pequeño del mundo. ¿En serio un psíquico en un circo, no? Nadie ve un... No, no. La mujer barbuda, el fuerzudo y el puñetero psíquico. El que te lee la mente, joder. Todo... Oh Dios, se ha ido en el caballo más pequeño del mundo. Bueno, el pony. Y acaba de llegar. Y a partir de aquí, imagino que esto ya lo hemos visto. Y aquí empieza el juego. Vale. Vale, voy a entrar... Hostia puta. Eh... No hay recuerdos aquí. Recuerdos no encontrados. Ah, vale, puedo romperlo. Vale. Dice que está atrapado aquí en el... En las interferencias. Era un huevo. Rasputin, ¿estás bien? ¿Qué ves ahora? Yo veo una pequeña, un animal como un animal. Hmm. Un animal como un animal como un sueño often representa un miedo primal o un memoria. Seguro y debería llevarlo a algún lugar importante. Check. Ok, Mr. Bun. Nosotros y yo vamos a estar cerrados. Wherever tú vas, yo voy. Vale, por lo visto, el conejo representa un miedo o un recuerdo o algo así. Así que que sigamos al conejo, entre comillas. Sigue al conejo blanco a través del mundo imaginario. Esto no lo hemos visto en ninguna parte. Esto es una cosa que no ha ocurrido nunca en ningún relato fantástico. Vale. Sigamos al conejo blanco que tiene mucha prisa. Uh, filete. No le importa, vamos a ver que le pegue. ¿Qué cojones...? A ver, ¿qué tienes dentro de tu mente, por el amor de Dios? Oh, oh, oh. Vale. ¿Qué tal si lo quemo? Que se muere. Estupendo. Me encanta quemar cosas. Va a ser la solución a los problemas aquí, me parece. Enseguida voy conejo. Es que tengo que coger los coleccionables. Más niveles gratis son más niveles gratis, oye. Tiene que haber algún logro, o sea, logro, tiene que haber alguna... Conseguir todas las pegatinas debe ser algo. Wow, tengo ya nivel 14. Esto avanza viento en popa. No, 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 no. Me ha tirado un buzo. Vale. Sabes, en muchas sociedades tribunales, aprendiendo a derrotar a los monstruos que ves en tus sueños es considerado un rato de pasión. Puedo entrenarte a la lucha. Vení a mí cuando estás listo. Vale. Hemos visto a un monstruo... super guay. Y hemos salido del sueño, básicamente. Y dice que es que era como si alguien más estuviera en nuestro sueño. O algo así. Mientras yo voy a hacer parkour, tranquilamente. Mientras explico. Que volvamos a hablar con él si queremos... Si quiere que nos entrene para derrotar al monstruo. Así que... No creo que haya otra opción. Así que... A lo mejor prendiéndole fuego hubiera funcionado. Hablar. Eso no es hablar. Vale. Estoy listo de aprendizaje en una pelea realmente. Oh, ¿verdad? Hmm. ¿Qué? Uh, nada. Es solo que no pensaba que me hubiera realmente en esa oferta. Es usualmente te preocupa a los niños. Bueno, no me. Estoy listo de matar por mi campo. Escucha, me siento, pero no puedo entrenar. Agente Vodelo me mataría. ¿Qué es el gran problema? Lo que no sabe no le va a hurtar. No tienes ni un permiso de aprendizaje de marxmanes. Puedo perder mi trabajo. Puedo comprarlo. Aunque si usas ese pasaje secreto ahí y se acercas en su santuario, Agente Cruller nunca te daría un permiso de aprendizaje de marxmanes. ¿Agente Cruller? Nunca en un millón. Estoy listo. Vuelvo después después de hablar con Agente Cruller. Vale. Dice que necesitamos un permiso para que nos enseñe, que si no podría perder su trabajo y no sé qué. Tenemos que hablar con el Agente Cruller. Aunque ya hablamos con él antes. A lo mejor nos anticipamos mucho al meternos en los tocones de madera. Pero los tocones son buenos y llaman a que entres. ¿El Agente Cruller es el viejales? Esto ya lo hemos vivido varias veces. Lo podemos saltar. He venido para que me des un permiso de no sé qué pollas. Tú, dame un permiso. Sasana dice que necesito un permiso para aprender a luchar. ¿En el combate? ¿En tu primer día? Sí. Tengo una visión con un gran monstruo con ojos blanco y una gran boca llave de naranja. ¿Esto se ha pasado a... ¿Habrarte algo en ti? Sí. Creo que era como un viejo hermoso o algo. Lo veo. Sí, bueno, mejor te lo llevamos armado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ah, nada, nada. Preparate tu mente. Ese es el monto de los Psychonauts. Aquí. Este es un permiso de aprendizaje. Que rápido. Solo funciona cuando estás en Sascha's mind. Una vez que completas su rango de dispara, obtienes el verdadero marido y puedes desplastar en cualquier lugar que quieras. Gracias. ¿Desplastar? No, vas a encontrar. Ahora, vamos a ir. Vale, eso ha sido rápido. Uh, le puedo preguntar qué hace el equipamiento que tengo. Imagino que será lo de buscar. Ya sé lo que hace, pero por si acaso se lo voy a preguntar. Ah, no, esto es lo que hay aquí. Esto ya lo vimos el otro día. Vale. El equipamiento se refiere a esta sala. Vale, hasta luego. Bien, me ha contado que... Bueno, me ha dado el permiso. No es el auténtico. Es como cuando te dan el carnet de conducir y antes te dan el permiso de conducir. ¿Vale? Antes del carnet. Pues más o menos es lo mismo. Que hasta que no completemos la prueba del Sascha, no vale para nada. O sea que vamos a completar la prueba. Dice que es de disparar en su campo de tiro. O sea que es un poder psíquico de disparo, lo cual va a estar bien. Tenemos que ir a aquí. Aunque creo que había algún camino para ir directamente dentro y me lo he saltado. Pero bueno, estoy cerca. No pasa nada. En la... Oh. ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué vas a cerrarme y besarme? ¿Clararme y hacer qué? ¡Oh! No sabía que podías... ¡Ah! ¡Tengo que ir! ¡Adiós! ¡Es tan embarazante! Vale... Eh... Le ha... Bueno, te las ha encontrado... Y dice que... Que si vas al entrenamiento este que lo... Dice que para qué, si los psiconautas estos ya no... Ya no son lo que eran, ya no... Ya no hacen falta en el mundo y no sé qué... Y este que está súper flipado con lo de los poderes mentales... Porque si eres un chiquillo, ¿quién no estaría flipado con los poderes mentales? Eh... Le dice que no, que sí que hacen falta y no sé qué... Y de bueno... Que haga lo que quiera y dice... Y por qué... Y entonces le has leído la mente así... De repente, que no sabes ni que podías... Y... Y está... Y es tan mono así... ¿Por qué no me besas de una vez? ¿Qué estás diciendo? Y dice... No, no... Me tengo que ir... ETC, ETC... Campo de tiro... Vamos...